Oteleros de Mazatlán ven con beneplácito el fin de semana largo, pues muchos turistas tienen programada su visita al puerto, con el objetivo de tener unos días de descanso y aprovechar para disfrutar del Festival de la Luz. Se esperan ocupaciones hoteleras por arriba del 70%, pues se tienen reservaciones anticipadas que permitirán que se observe un alto flujo de turistas por la ciudad, dijo José Ramón Manguar, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas. Para el fin de semana largo, las ocupaciones estimadas son alrededor del 75%, viene gente tanto foránea, también la gente local asiste, contentos porque va a ser la onceava edición y prometemos que va a ser el mejor de todos, pero también estamos aprovechando para dar a conocer que a partir del día 23, el objetivo es que ya un carril de cada sentido de la Mazatlán Durango esté abierto. Mazatlán se ha convertido en uno de los centros turísticos de mayor relevancia en el país, pues se mantiene entre los destinos con más preferencia para vacacionar entre los mexicanos. Se dijo que el Festival de la Luz se ha convertido en un plus de este destino vacacional, que se fortalece con más atractivos y espectáculos, en pro de potenciar a Mazatlán en el mercado nacional e internacional como un lugar de excelencia para disfrutar de vacaciones y mantenerse activos en el mercado de convenciones. Es un evento diferenciador que no existe en ningún otro destino a nivel nacional, donde tienes la oportunidad de que en el mismo lugar y a la misma hora tenemos tanto a visitantes como a la comunidad local conviviendo de manera sana. Otra de las vertientes muy favorables es en el tema de que no cualquier ciudad hoy en día puede hacer eventos masivos, familiares. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.